Las cifras de comida se desperdician en República Dominicana cada semana, según planteó el primer diálogo regional sobre pérdidas y desperdicios de alimentos. Y es que tras este anuncio, ciudadanos del Gran Santo Domingo no creen que en el país se desperdicie tal cifra. Queda demasiada gente pasando hambre y calamidad. ¿Cómo se va a desperdiciar la comida? ¿Dónde que se desperdicia entonces? Yo no veo dónde. No, yo no creo eso, eso es mentira. ¿Por qué no lo crees? No, porque aquí no hay cuarto. La gente no tiene cuarto para comer. No, eso es mentira, porque aquí es lo que se está pasando hambre aquí en República Dominicana, porque la gente no haya que comer ahora mismo, con las carretillas que hay ahora. Bueno, si se desperdician, son las personas de dinero que las desperdician, porque los pobres están muriendo de hambre en los barrios. Llévenlas para los barrios para que no se desperdicien. Eso es cierto, eso es cierto, porque es que habemos personas que no nos sabemos administrar. Mientras que el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo, Amancio Escapa, condenó el desperdicio de comida que se genera en encuentros políticos y eventos sociales. Material, envasados, etcétera, que están a punto de caducar, etcétera, cuanto los desperdicios que hay de tanto alimento como se pierde, después de los distintos eventos que se celebran, una boda, una reunión, un comité político, etcétera, 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 que se jartan materialmente y lo que sobra, lo botan. Por su lado, el viceministro de Agricultura aseguró que trabajan en la erradicación del hambre y la malnutrición. Quedó constituido un comité, un subgrupo interinstitucional para trabajar fundamentalmente con el tema de la agricultura familiar. Que dicho sea de paso, se constituye en una herramienta fundamental para trabajar en el tema, tanto de eliminar los desperdicios y la pérdida de alimentos. Este tema será tratado este miércoles durante el primer diálogo regional sobre pérdidas y desperdicios de alimentos, titulado Hacia la construcción de una alianza regional para su reducción. Rosa Reyes, NCDN.